En jugar, yo asumo que va a estar bastante aferrado a su main de toda la vida. Claro, tiene la chance de jugar con su main, así que ¿por qué no hacerlo? Exacto, y ahora sí, arranca acá, sí arranca, no sé, arranca, arranca. Arrancó de entrada, arrancó de entrada, estamos entrando Electro Planton Get Hype porque arranca este top 8 acá de Back to the Stage, Last Chance Qualifier. Exactamente. De parte de... Checo, no sé qué tanta experiencia tendrá contra un Mega Man, capaz que su primera ocurrencia es encontrándose a uno tal vez del calibre de Ipoo. Y de parte de Ipoo creo que Falcons tuvo una eternidad para conocer. Falcons, jugándole a Falcons desde 2014, tuvimos un Falcons pancha ahí en los primeros 40 segundos. Claro, con pequeños missing puntos. Y Ipoo castigó con un back throw, tenemos Wenteca, acá se tequea, en esta casa se tequea y no castigó con el uptilt, interesante, creo que ni Ipoo se lo esperaba, pero por ahora las cosas están igualitarias por ahora. Vamos a ver, Ipoo está offstage, Heco está en el borde, trata de conseguir el stomp y me pregunto si consiguiera alguno durante este set. Lo que sí consigue es castigar ese uptilt con su propio uptilt, el efecto de succión ayudando y el pollo para ganar el stage control. Heco por ahora sí que tiene el control de la batuta del match y va a agarrar este airdosh con ese downtilt. Heco se pone a la cabeza en stock. Exacto, pero nunca se puede estar de la cabeza por mucho tiempo en estos torneos porque ahí tenemos a Ipoo deboliendo en el favor, diciéndole, bueno, ponemos igualitos, dos stocks contra dos stocks y sigue acá la pelea Lipshield de nuevo, haciendo de las suyas, haciendo el trabajo sucio que necesita Mega Man para juntar cada vez más daño. Y bueno, sí, dale el respaldo de su última. Y continúa con este daño, guarda que no podría ser peligroso, vuelve por abajo Ipoo y el Kera Patak para sacarse en encima a Hecofi. Mucho daño en su contador, pero ahora contesta. Trata de conseguir el shablock, el armor del Zaybile. Va a hacer este punish que se lleva a la muerte, se lleva a la top de un shablock a la muerte. Heco consigue la segunda stock con mucha violencia. Sí, sí, con mucha violencia, mueve rápido encima. Le hizo doler toda la vida, todos vos decís tirar ese pequeño uptilt contra un botón con armor le costó una vida. A ver si Ipoo, ¿cómo contesta eso? ¿Tenemos el downer? ¿No tenemos downer? Lo que tenemos es que puede aguantar todavía Hecofi, pero Ipoo no le importa que haya perdido esa top temprano, está apretando el acelerador y quiere esta kill. Trata de agradecer con la Metal Blade, el forward smash que no conecta y Hecofi a seguridad. ¿Podrá conseguir crédito extra en esta stock? Esa es la pregunta. El backer que en el lado izquierdo no va a matar todavía y le trata de agarrar el recovery high con la Metal Blade, pero todavía no. Tenemos forward truck que no mata todavía y Hecofi está en las últimas. A ver cómo la aprovecha Ipoo, pero 12%. Todo suma cuando estás queriendo tener el crédito extra. Exactamente, la situación del extra. Esto es un pack. Mira, ahí está leyendo de que iba a volver para atrás. Hecofi que quería recuperar la cancha. Ahí se queda con la bomba, no lo puede seguir extendiendo de ese. Vamos a ver cómo vuelve Ipoo. Esta situación decide conseguir el nuevo central stage, pero ahí llega ese wiffiado, ese side-by. Vamos a ver cómo les corta la cancha. Buen ahí paniciándole el salto. Heco a Ipoo, perdón. Uy, ahí saltó Heco del upper. Me asusté, pero solamente me uno. Tenemos rodilla, no, tenemos estompe. El armor otra vez venciendo al Leaf Shield. El fuego le gana a las hojitas. Y guardarle el downtill que podría haber sido letal. El pollo, pero no. Downtill de Ipoo para salir de esa situación. Y ahora está Megaman con Rage. Podría ser peligroso esto. Heco que no va a ser castigado por ese side-by que tiró en el borde. Y el up-by que lo agarra para el otro. Lo tiró para la derecha, se fue para la izquierda. Vi la reacción de Red. Y se levanta Ipoo con un salto y Heco va a contestar con un downtill ofreciéndole, dándole la primera victoria en este best of luck. Exactamente, primer punto a favor de Heco. Esto recién comienza. Vimos un juego explosivo, yo podría decir, podría decir que sí. De parte de Heco, cosa de que los paris se los cobró hasta en dólares, me imagino, porque le salieron muy caros. Un neutral que no habrá ganado tantas veces en cantidad, Heco, pero los hizo valer un montonazo. Tanto que nos dio prácticamente un 0 to death de la mano de un Shablock. Así que guarda con Heco, que está teniendo un muy buen punish game. Hay que ver Ipoo cómo contesta a esto con este stage que acaba de elegir, que es Town & City. Mucho stage para que Megaman pueda correr. Exactamente, más espacio para no dejarle a Falco que te corte la cancha tan rápidamente, pero ahora sí, veamos qué nos trae de nuevo este segundo game. Un juego neutral bastante. Igualadito por ahora, tenemos el Command Grab, ya está en el borde Ipoo y la bomba que le va a ofrecer ahí un poco de recovery en ese escudo. Por ahora Heco está del lado izquierdo manteniendo bastante firme esta presión, pero Daunting nuevamente sacándolo de peligro a Ipoo y se va en las plataformas. Entramos en modo Final Destination, doble backer por ahora. Tenemos Downer, no. Por un milímetro lo falló y challengea ese up smash con el stop Heco y está buscando un montonazo el Downer Ipoo, pero por ahora va a ser castigado por eso la bomba para cubrir el recovery y volvemos a un juego neutral. No, tenemos el pollo, pero ahora Heco continúa con la presión y la agarra el... La última parte del up smash que lo invoca ahí el antiaéreo de parte de Falcum que se cierra este stop de nuevo. Heco con todo hasta ahora. Una locura cómo continúa con la agresión y tenemos ahí el upper. Buscó la rodilla, va, pero no importa porque consigue aumentar la ventaja acá. Igual a colabas que pone Kimp acá, Heco está jugando muy rápido, no está dejando ahí posetear los pitutos que quiere y le está costando a Megaman continuar seguirle al ritmo a Captain Falcon que está con todo. Y es más, se le hace parre a los limones. Exactamente. A ver, a ver, esta situación de nuevo, muy fea situación para ahí. Tiene un stop completo de diferencia. A ver si con este Eshgar encuentra algo. Vamos a dejarle. No, no, todavía nada. Grab. Forward throw. Ay, bien, ahí ese start. Sí, 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 sí. Ahí se es pegando. Creo que bastante Mitty, si no me equivoco. Lo habrá agarrado bien en el principio cuando se termina invencibilidad. Y encuentra, sí, ese forwarder matarse a este stop. Pero acá, ojito, gente, porque esto puede ser también para Falcon. ¿Qué fue lo que dijiste, Ren? Ojito, gente, por favor. Me parece bien, lo respeto mucho. Y también lo que respeto es ese baker ahí de Gecko que termina esa segunda stop. Y ahora Ipu está en un predicamento porque tiene que ser una stop entera de Gecko que está continúa expandiendo esta agresión aumentando ese nivel de agresividad que tanto lo caracteriza. Esto va a hacer mucho daño. Todo el llave entero, 51% en el contador de Ipu y ahora está complicado el lado izquierdo. Gecko que busca el dauntil, no lo consigue. Volvemos al juego neutral y no va por el Shablock que esta vez consigue el comand grab molestando a Ipu del lado derecho. Guarda con el last match que no conecta todavía. Gecko está muy, muy en control por ahora de la situación e Ipu no puede poner su foot todavía pero tenemos el stage control. Tenemos la plataforma que va a ayudar a Gecko a volver al stage y continúa con esta íntegra lesión. Estamos viendo muchos dauntils de Mega Man que hace mucho no pensé que era una de las herramientas más usadas del personaje pero la estamos viendo a tanto representada en este match cosa de poder crossapearlo a Falcon pero vamos a ver veamos qué puede hacer acá Ipu pues eso sí está guapo y panilladísimo. cuidado con el lift y el rey challenge a Gecko con el down y a las hojitas ya le importa nada y otra vez Ipu esta situación peligrosa al comand grab que va a ser castigado no buen drifteo y va a driftear ese ¿no anda? ¿qué parte? eh... aló pasame el bar boludo ¿qué carajo pasó ahí? ¿eh? ¿eh? Gecko se lleva este game número 2 ¿what? dice literalmente bueno un final inusual para un game número 2 que me quedé como me quedé nunca mejor dicho así que ¿qué es lo que hace? ¿y si tendremos cambio de personaje? ¿opa? el Mario mi Mario 2 ¿mario 2? mi Mario 2 ¿what? hay un mi Mario 2 el Mario de Ipu te estuviste juntando mucho con tu plaza ¿verdad Ipu? vamos a ver Mario Mario a ver si puede hacer la Megamix puede hacer los bomborardos de Mario ¿tendrá su Mario interno la locura para jugar este Mario? es la pregunta hay que ver si puede mantener el ritmo de Gecko que está dos games arriba puede sentir la Winners Final en su bolsillo solamente tiene un Mario acá en su disposición pero tenemos un Mario y plataformas cuidado que acá pueden pasar muchas sorpresas exactamente acá las plataformas vienen para los dos cosa de que sacarle el mayor provecho posible no de nuevo de Aper 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 Another one Another one un buen casteo de red el puro Aper es el pibe Aper me dicen acá Ipu Ipu more like Ipu Ipu Aper Ipu está intentando bajar desde la parte de arriba no encuentra una hitbox por primera vez no encuentra una hitbox de parte de Ipu que ahí le deja a Aper Volver el espacio aéreo controladísimo de parte del Mario de este a mi me pegó era un cachito más era un cachito más que está muerto a mi me pegó la familia me la quedaba ay el que está pasando acá no está muerto wow muchachos si van a jugar neutral que sean sin tener ningún tipo de respeto lo hicieron por acá guarra con el guerra patá que no le va a poder ganar a la parte atrás de la pata del down smash de falcon y ahora Ipu tiene que conseguir esa rey trico si desea smash para poder eliminar esa stock de gecko viene la agüita badabim badabum y tenemos la rey en el borde pero que la pata de gecko se lo va a sacar encima y pues esto está complicado otra vez tenemos a Vike la frame data de Mario le ofrece la salida del combo y se fue demasiado para abajo eliminándose a sí mismo y tenemos dos stocks a dos stocks dos stocks a dos stocks sí definitivamente acá plataformas y a perciar el nombre del partido porque vamos a ver cómo puntan así el daño ay cuidado Mario volvió Mario Mario va a bajar tranquilo el famoso Mario Mario que tenemos el tilt busca el jablock pero ese va a ser castigado por Sib de Gecko tenemos down throw a upper un tercer upper cuatro buscamos el quinto no hay quinto upper todavía me gusta mucho como estás utilizando el down throw la clásica la ya no tan clásica de Mario pero los clásicos nunca mueren chalicea la vi con el grab acá acá los comangra no tienen vulnerabilidad contra los grabs pero lo que tampoco tiene vulnerabilidad es ese Mario bajando con Fireball que se cruza una nerd de Falcon y la deja otro stock tal vez set point para Gecko set point para Gecko está a una stock de pasar a la winner final desde Last Chance Qualifier a menos que Ippo pueda quitar estas dos stocks sin perder la suya tenemos ya podría ser el final este de Ippo la bola de fuego para ayudar en su recovery consiguió el rol ahí Gecko pero no pudo pegar a ese asma todavía guarda con la presión acá que ahí va Gecko y le va a agarrar la parte de arriba de la osma y es suficiente para matar todavía Gecko tiene una oportunidad más pero no sé si tiene salto no tiene salto va a conectar el buckle acá y se termina la historia 3 a 0 para Gecko juega sobre Ippo y pasa a la winner's final desde Last Chance Qualifier